Bien, pues vamos a concluir el módulo de eliminar registros, ya solamente falta programar el método AJAX para poder pasar el ID que hemos recogido y también falta programar lo que es el controlador y el modelo para que logre eliminar el registro de la base de datos. Vamos a irnos primero a hacer el método AJAX, es muy sencillo porque está usando jQuery, entonces aquí mandamos a llamar dentro del IF el AJAX, recuerden que este IF se va a ejecutar lo que está dentro siempre y cuando el usuario le dé el botón que sí cuando le pida que si desee eliminar registro, entonces aquí vamos a meter nuestro método AJAX. Tenemos que pasarle los parámetros para configurar la petición, en este caso sería una petición de tipo POST, también le pasamos lo que es la URL con la dirección del método que va a ejecutar, todavía no lo tenemos pero aquí podemos definirlo, que está dentro del controlador USERS y el método se va a llamar DELETE y con eso sería suficiente. También necesitamos pasarle el ID para que lo mande por AJAX, aquí el ID ya lo tenemos recogido en esta variable, entonces solamente pasamos un array digamos con clave valor para que logre recoger del lado del controlador con POST este parámetro. Entonces no es necesario que tengamos un formulario para enviar cosas por POST, aquí como te puedes dar cuenta pues bastaría con mandarlo de esta forma y lo recogerías de igual forma en el controlador. Aquí metemos también el método SUCCIS y le metemos una función de callback y aquí bueno, si todo ha pasado bien, es decir que el registro ya fue eliminado en la base, pues mandaría la ventana de confirmación que sería esta. Ok, entonces la movemos aquí arriba y ya lanzaría nuestro suite alert de que todo fue terminado satisfactoriamente. También es importante recoger posibles errores que sucedan, por ejemplo un error puede ser de que no se mande un ID, que de hecho aquí no sería el caso porque el ID tú la estás tomando de la propiedad del botón. Pero bueno, nunca hay que descartar posibles errores o cosas que lleguen a pasar, siempre hay que tratar de controlar todos los posibles errores que pueda un usuario tener. Aquí por ejemplo, si yo mandara una ID vacía, podría ser digamos que tú metas en tu inspector de elementos y borres aquí el ID, es tan fácil como eso y ya se mandaría un ID vacía. Entonces debemos de comprobar si ese valor no es vacío, obviamente, podemos hacer un sinfín de comprobaciones, igual ver si el formato es correcto. Para no hacer muy largo el video, pues vamos a hacer algo muy sencillo, aquí ponemos status code, abrimos estas llaves y aquí por ejemplo podemos mandar un error 400 por si manda un campo vacío. Ok, aquí en este caso vamos a irnos ahora hacia nuestro controlador para programar la función delete, entonces nos dirigimos aquí al controlador, si te das cuenta ya casi tenemos todas las funciones clásicas de un CRUD, esta sería la que nos falta, la de delete. Y aquí adentro pues esperamos recibir un parámetro post, entonces hacemos uso de nuestro helper input y le decimos que recoja con el ID ese valor. Ok, entonces vamos aquí a recogerle una variable con guión bajo ID y ya podemos trabajar ahora sí con este valor, entonces aquí podemos meter una simple comparación de decir que si este valor ID es vacío, pues que regrese un error. ¿Cómo regresamos un error o cómo le decimos que sea un error 400? Pues como ya lo hicimos en pasados videos, con nuestro helper output, con set status header y le pasamos que manda un error 400. Ok, aquí en adicional el helper output también puede enviar lo que son respuestas de salida, por ejemplo podemos mandar un JSON con set output, podemos mandar aquí digamos un JSON, esto sería algo similar a lo que estábamos haciendo con echo JSON en code, pero solamente con la diferencia que aquí lo haríamos adentro, ok, entonces le ponemos echo JSON en code y podemos pasar a una estructura de array, aquí como MSG y le pasamos un mensaje, por ejemplo el ID no puede ser vacío. Entonces ya estaría mandando aquí el error, obviamente aquí si el ID si contiene algo, pues ya íbamos al modelo a revisar, bueno en este caso eliminar el valor, aquí vamos a ponerle, vamos a cargar el modelo, models users y aquí todavía no existe la función, pero vamos a ponerle delete user y obviamente pues pasándole como parámetro nuestra ID, ok, bien y como recogemos este error, pues aquí si el ID viene vacío ya tendríamos que hacer aquí una función, en este caso aquí recibimos como la data con callback y vamos a hacer una variable que se llame JSON y vamos a parciar esa data que viene con JSON.parse y le ponemos data.response.text y ya con eso obtendríamos ese mensaje, ¿cómo podemos usarlo? pues enviarlo, enviando una alerta con suite alert, al igual que esta que es de tipo success, pues también existe una que es de tipo error, de hecho nada más el tipo lo cambiaremos aquí en el tercer parámetro como error y aquí digamos el mensaje podemos nosotros mismos ponerlo, lo que llega con el JSON, entonces le ponemos json.msg y ya estaría aquí poniendo el mensaje, aquí podemos cambiar esto por error y bueno, así básicamente se controlaría lo que es el error, entonces vamos a ir acá, recargamos la página, recuerden que se actualizó el javascript entonces vamos al botón de eliminar, vamos a hacer el truco que te decía aquí de borrar el ID para que sea vacío y probar si funciona el error entonces vamos a ejecutarlo, le damos que sí y vemos que nos manda el error, estos por ejemplo pues si tienen el ID si nosotros le damos que sí, pues debería de mandar aquí lo que es el, bueno tenemos un error 500, vamos a ver que pasa aquí tenemos, es que no existe todavía, no importa pero ya está pasando, aquí manda el error porque todavía no existe esta función en el modelo, entonces vamos a programarla, pero ya está pasando en el else, quiere decir que el ID pues el if sí está funcionando para comprobar si viene vacío, entonces vamos a irnos ahora a nuestro modelo por último para poder programar esa función, hasta abajo ponemos public function delete user y obviamente aquí espera que le pases un ID y aquí ya podemos hacer uso de nuestro de code igniter para poder hacer la eliminación, entonces vamos aquí a decirle thisDB where y aquí vamos a ponerle que cuando el ID, el campo ID sea igual al ID que llega pues entonces que haga el delete, entonces aquí abajo ponemos thisDB delete, así es como se llama la función y solamente nos pide especificar la tabla, recuerden que vamos a estar usando la tabla de usuarios, la tabla de usuarios es la que contiene todo lo que son los datos de la cuenta, es decir contraseña, nombre de usuario, etcétera, esta tabla está relacionada o sea tiene una llave, su llave principal está relacionada con la llave foránea que tiene la otra tabla donde viene ya la información del usuario, entonces si nosotros eliminamos ya hemos configurado la tabla para que cuando se elimine un registro también se elimine sus relaciones y no quede datos basura, ahí en la que nunca más se usen, entonces ya no tenemos que preocuparnos, simplemente hacemos la eliminación en una tabla y se va a eliminar todo lo que esté relacionada con la otra, es así de sencillo, ya con esto estaría eliminando, obviamente aquí podríamos también poner una comprobación si es que si se eliminó el registro o no, que sería lo más correcto, pero bueno vamos a dejarlo así por lo mientras, vamos aquí a users, aquí ya tenemos, ya hemos llamado a esto, obviamente lo siguiente pues sería mandar un status con model users, perdón con output con el helper y de igual forma pues vamos a mandar algo similar a esto ¿no? pero con un error 200, perdón ese, bueno ese no sería un error, ese sería aquí el status 200 de que todo ha salido bien y ya como opcional pues podemos mandar un mensaje, yo no lo veo muy coherente de que mandemos un mensaje puesto que ya todo ha salido bien, entonces con esto debería de ser suficiente ya para eliminar el registro, obviamente acá pues ya se mandaría aquí lo que es el suite alert eliminado y se eliminaría de igual forma el registro, vamos a ver si funciona, aquí recargamos, vamos a darle clic por ejemplo a esta, este registro TT, le damos que si y vemos que ya nos manda ahora si el mensaje de suxis ¿no? de suite alert, entonces esto obviamente no se ha recargado porque en el Doom estamos mandando la orden por Ajax para que se elimine la base pero nos falta también actualizar la vista, podemos recargar la página que sería como que la opción menos viable, pero también podemos pues hacer uso de javascript, recoger toda la fila y mandar la eliminación, de hecho aquí vamos a recargar para que vuelva a ir a la base y leer los registros y si nos damos cuenta ha eliminado el registro, ya no existe, entonces ya solamente faltaría eliminar gráficamente de la tabla pues esa fila ¿no? entonces vamos a irnos a javascript y aquí mismo antes de mandar lo que es la alerta pues eliminamos esa fila ¿cómo la eliminamos? pues es muy sencillo solamente le ponemos this.parens y le pasamos como parámetro el selector que sería el TR entonces va a ir en el árbol de dependencias como le expliqué en el pasado video y hasta que encuentre un TR ahí es donde va a devolver esa fila, entonces aquí ya solamente pasaríamos remove y con eso sería suficiente para eliminar esa fila, entonces vamos a ver si funciona, aquí le podemos dar eliminar, le damos que sí, vemos que no lo está haciendo pero sin embargo si lo elimina, al parecer tenemos un error de scope porque no está, el scope cambia aquí del dis, el valor, al tú al meter el dis en un método ajax se está haciendo referencia a este ambiente o sea toda la función ajax, más sin embargo lo que nosotros necesitamos pues es el scope digamos que se crea cuando nosotros hacemos clic en el botón para que podamos eliminar esa fila, entonces ¿cómo es que hacemos eso? ¿cómo es que no le hacemos para no perder el valor del dis? pues es una práctica muy común que se hacía antes, ahora ya se ha solucionado con los nuevos estándares de javascript pero aquí podemos hacerlo para que funcione, vamos a ponerle var self es igual a dis, con esto lo que estamos haciendo es guardar el valor de dis, entonces ya guardado el valor ya aquí adentro de ajax ya podemos usarlo, con esto evitamos que se pierda ese valor del dis, entonces ya se referencia a la fila, aquí solamente pasaríamos self y al parecer con eso ya tendríamos solucionado ese problema, vamos a recargar y le damos aquí eliminar, le damos que sí y vemos que ya elimina la fila de la tabla, entonces con esta práctica pues ya básicamente sería todo lo que necesitamos hacer para eliminar los registros, vemos que está muy bien, ya elimina de la base de datos y también lo elimina gráficamente, entonces pues ya con esto concluiríamos nuestro módulo de eliminación, hasta aquí vamos a dejar este video, espero que te esté sirviendo este curso, si te gustó dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video y de igual forma te pido y compartas con las demás personas que les pueda interesar para que sigamos haciendo contenido de esta calidad, muchas gracias y nos vemos la próxima, chao.